¿No sería capaz? ¿Qué explicación daría? Yo sé que le gustó. Y usted también a mí. Mucho. Si no te vas en este mismo instante, te vas a arrepentir toda tu vida. Está bien. Me voy. Pero regresaré para que concluyamos este asunto. Así ya comprobé que le gustó. No, vientos, mi Beto. Este arroz ya se coció. Berta, no tengo con qué agradecerle toda la ayuda que me ha prestado. Con tal de que Valeria Altamirano reciba su merecido. Soy capaz de eso y más. A nombre de Soledad... Alza mujer, ni me la mencione. Por su culpa perdí el amor de Alfredo. Pero Berta, en el corazón no se manda. Y si Alfredo se enamoró de Soledad, usted debió entenderlo y tratar de buscar el amor en otro hombre. Cuando le encerraron en esa cárcel por tanto tiempo, yo me dediqué a estar cerca de Alfredo para conquistarlo. Pero esa maldita salió. Y Alfredo corrió a su lado una vez más. Además de ser su gran amor, Soledad era la madre de su hija. Tampoco quiero hablar de Rosalinda. Si desea que lo siga ayudando en contra de Valeria Altamirano, jamás vuelva a mencionar ni a Soledad ni a Rosalinda. ¿De acuerdo? ¿Listas para irnos? Sí, en un momento. Rosalinda, ¿por qué ese afán de seguir viviendo en la vecindad? ¿Por qué no regresas a vivir en tu departamento? Es que quiero estar cerca de mi gente. Bueno, puedes llevar a vivir a tu mamá contigo. Tal vez tú no lo puedas entender, Alex, pero para la gente humilde como nosotros, nuestros amigos son casi parte de nuestra familia. Sí, exactamente. No me gustaría separarme de la gente que me ha querido desde que yo era chiquita, ¿no? No te voy a insistir, pero tampoco voy a desmantelar tu departamento. Lo voy a conservar tal y como lo dejaste por si algún día decides regresar a vivir ahí. Te advierto que mi hija es de una sola palabra. No vas a convencerla de que cambie de opinión. Los espero afuera. Es que no entiendo que renuncies a los lujos y a las comodidades. Alex, me he dado cuenta que el dinero no proporciona la felicidad. ¿Qué es más importante? La salud y la vida. Por eso hay que vivir cada minuto como... como si fuera el último, Alex. Adelante, señor propietario. Bienvenido, Suga. ¿Cómo estás? Bien. Espero que no dejes de visitarnos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!